En los tiempos de los dioses antiguos, jefes militares y reyes, una tierra confundida pedía a gritos un héroe. Sheena, princesa guerrera. Ella era Sheena, una poderosa princesa forjada en el calor de la batalla, protagonista Lucy Lawless, el poder, la pasión y el peligro. Su valentía cambiará el mundo. Sheena, princesa guerrera.